Los misiles van a caer en el jardín de Balaam a no ser que nosotros lo impidamos. Bienvenidos, bienvenidas, continuamos la partida desde el punto en el que dejamos la anterior y en esta ocasión pues ya sabéis que el grupo se ha dividido en dos. Tenemos el grupo de Selfie que van a intentar frenar ese lanzamiento de misiles desde la base donde los lanzan y luego el grupo de Squall ha ido rápidamente al jardín de Balaam para prevenirles, para avisarles de que esto está sucediendo o para evitar una guerra, en fin, un conflicto bélico bastante preocupante. Entonces claro, aquí ya lo primero que voy a tener que hacer va a ser transferir... Voy a hacerlo así fácil... Voy a transferir los enlaces con los diferentes personajes Dejadme ver los Guardian Force a ver qué habilidades... Por cierto, también tengo a Diablo por ahí. Debería luchar contra Diablo, que no lo he hecho. ¿Queréis que empecemos luchando contra Diablo? Lo que pasa es que con este grupo es un poco bajón. Es que Diablo tiene una habilidad que es para... para convertir a los enemigos en carta y es bastante buena. Pero yo creo que lo voy a dejar para cuando vaya con el grupo principal, cuando vaya con Squall, yo creo. ¿Vale? Y nada, dejadme ver que... que todo esté bien. Creo que sí. Vale, yo creo que está todo bien. Y nada, gente, vamos a darle caña. Venga. ¡Ey, ey! Este no es lugar para niños. Hola, Ot. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, mi capitán Liquid Yeti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Déjame pasar, ¿sí? Te digo que no. Y no trates de seducirme. Prefiero las mujeres maduras. Joder. Prefiere las mujeres maduras, ¿eh? Vaya, vaya. O sea, empezamos fuerte hoy. Hola, Chocolate, ¿qué tal? Ya empezamos. ¿Veis? Es que estoy medio malo. Vaya, no me dejan entrar. ¿En serio no me dejan entrar? Porque no soy una mujer madura. De verdad. En eso se parece a mí. Vosotros preferís las mujeres maduras, en serio. ¿No preferís una chica más joven? No sé, o algo intermedio. Una persona de 30 años. Carne fresca, dice el otro. Depende como esté la madura. Yo lo prefiero que para viejo ya estoy yo. Bien. Yo soy madura. Menos tontería y tiene claros sus objetivos. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Cómo está hoy el chat por un comentario, eh? Madre mía. Yo no haré declaraciones al respecto. Yo diría que lo importante está en el interior. Mentira, pero bueno. Ya se ha encendido. Sí, sí. Ya se ha encendido. Es lo que tiene la primavera, ¿no? Que estéis todos un poco revolucionados, ¿no? Las hormonas. La primavera, la sangre altera, todo eso, ¿no? ¿Cómo se declara usted, Liquid Yeti? Me declaro neutral como suiza. Tengo que sacar el látigo, ¿o qué? No, no hace falta, hombre. De esto se puede hablar, claro. Tampoco vamos a ser aquí monjes, ¿no? O sea, tampoco nadie ha dicho nada para ejecutarles. Pero en el interior está igual de maduro que el exterior. Lo importante es si te atrae o no. ¿Por qué me duermen, tío? ¿Por qué? ¿Por qué me duerme al equipo? Voy a tirar un Guardian Force, tío. A la porra. ¿Cuánto duran estos enemigos, no? Son unos mindundis. Al final, gente, lo importante es estar bien con uno mismo. El exterior es una carcasa como los Digimon y su DigiEvolución. Me parece muy bien, señor Chocolate. Pero la vida es demasiado corta para bailar con gente que no te gusta. Por dentro y por fuera. Pienso yo, casualmente. O sea, si no te gusta, no te gusta. O sea, eso de que todo vale, no. No todo vale. Ni mucho menos. O sea, no es por ser Sibarita ni por ser aquí nada, pero... Pero... Cada uno tiene su... Digamos, su listón. Dejadme, gente, otra vez, que me está parpadeando el juego, como la otra vez. Y voy a tener que cerrar cositas. Vamos a cerrar esto... Esto... A ver... Vale... A ver si ahora va mejor. No sé por qué no me han dejado entrar. O sea, porque no soy una mujer madura, me han dicho. ¿Y si voy en el coche? Claro, es que habría que ir con el coche, yo creo. Sí, míralo. Todo en orden. Adelante. O sea... Pero fíjate que el guardia... O sea, antes no me he dejado entrar porque Selfie es una chica joven. Si hubiera sido una mujer madura, hubiera entrado. ¿Cómo es la vida? O sea, ventajas de ser vieja. ¿En serio? Qué bueno eres. Vale. Pasamos adelante. Aparcamos marcha atrás. Ataque al jardín de Travia completado. Este uniforme apesta y pica además. Ah, vale, es que se han disfrazado. Vale, vale, vale. Se han disfrazado, sí. ¿Por qué no dicen a qué hora es? Eso no importa. Lo que importa es que paremos el lanzamiento lo antes posible, ¿no? Bueno, entraremos por todas las puertas que encontremos y destruiremos todo lo que podamos destruir. Y si al final podemos hacer explotar la base entera, mejor. Así me gusta, Selfie. Que empiece el baile. Al ataque. Venga. Vamos ya. Esto será por aquí. ¿Se considera usted un señor madurito, Liquid? Imagino que es una pregunta. Encima, con esta música sexy ya ni te cuento. No. Es decir, no porque... Creo que... Hoy en día... Hoy en día una persona... A ver, depende mucho de cómo envejezcas. Pero una persona de mi edad no es considerada madura. ¿De acuerdo? Es decir, una persona madura por lo menos tiene que rebasar los 40, 40 y algo. Yo tengo 35. Y yo creo que me conservo bastante bien. Sé que esto es un poco tirarme flores, pero me veo muy parecido. No igual, evidentemente. Pero muy parecido a cuando tenía menos edad. Y simplemente creo que soy un treintañero. Que es lo que soy. Que está bien, porque siendo treintañero, a veces atraes a maduritas y a veces atraes a gente más joven. Gente de 20 y algo. ¿Entendéis? Entonces, bueno. Término medio, yo creo que es lo mejor. Pero vamos, también es cierto que sin salir de mi puñetera casa no atraes a nadie. Eso también es cierto. Entonces, todavía no te caíste de largo. No se abre. Vaya. No se abre. Y esta tampoco, ¿no? No se abre tampoco. Entonces, ahí no hay como un botón rojo. No. No, pero tiene que ser por aquí a la fuerza. Insertar tarjeta de identificación. ¿Y ahora qué hacemos? Selfie no grites. Mira lo que he encontrado en el coche. Quizás sirva de algo. A ver. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, será la otra puerta. Digo yo, ¿no? Si no es esta, será la otra. Ahora sí, vale. Perfecto. Venga, seguimos adelante. Ah, y de entrada nos hemos topado con alguien. ¿Qué hacemos? Actuemos con naturalidad. Mejor que andemos despacio. Tratemos de no llamar la atención. Yo ya voy peinando alguna cana con 33. Tengo miedo. Pero es que eso es normal, chocolate. O sea, ¿por qué te da miedo? Es el paso del tiempo, tío. Es el paso del tiempo. O sea, es inevitable. Pero también cumplir años tiene sus cosas buenas, ¿eh? ¡Alto ahí! Uy, ¿cómo se habrá dado cuenta? ¿Qué es eso de correr por la base como niños? ¿No veis lo estrecho que son los pasillos? Qué susto, madre mía. Ah, y lo sentimos muchísimo. Tendremos cuidado de ahora en adelante. Yo, gente, no cambiaba mi edad. Yo creo que estoy bien. Estoy bien. No soy un jovencín. Tampoco soy un viejo. Pero con lo que he aprendido ya de la vida, del real life, y con cómo estoy, estoy en equilibrio. Estoy bien. Tengo pelazo. O sea, ¿qué más quiero ahora? ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Acceso restringido. Vaya. Qué bonito el mapa ahí, ¿eh? No toques eso. Vale. Está prohibido el paso. Joder. Se comenta por ahí que a algunas maduritas les gustan con las cabezas relucientes como bolas de billar. Yo tengo entendido lo contrario, pero de todo y en la vida. Pero bueno, que no sé, es que si me lo decís me lo creo. Es que yo no soy muy de tópicos. Es decir, cada persona es distinta y generalizar no me gusta. Entonces cada persona tendrá su... No sé. Has encontrado un punto de extracción. Contiene la magia Lázaro Plus. Vale. Lázaro Plus. Aquí no se puede ir más. Estamos de inspección. No molestéis ahora. Qué bordes son, ¿eh? Qué bordes que son. Ya casi es hora de que llegue el último lanzador. Vale. Esto de aquí parece un montacargas. Donde estoy justo ahora subido. Pero me da a mí que por aquí no puedo hacer mucho más. Eh, vale. Entonces. Si por ahí no puedo. Tiene que ser... Mira, ahí están los misiles. Están transportando los misiles con mucho cuidado. Vale. Este tipo me dejará pasar. No podéis entrar aquí. Y aún no habéis hecho la inspección. Qué inspección, señor. Qué inspección. O sea, si ya... Es que este no me deja pasar. Allí, en el otro cuarto, están haciendo la inspección. Y si hablo con este... La plataforma de elevación. Claro. Si yo pienso que aquí... Aquí hay que hacer algo más que extraer. Hola, Dokin. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, señor Dokin? Eh, vale. No sé muy bien qué hacer. No sé muy bien qué hacer. Estoy perdido. Estoy perdido. No, es que aquí no puedo hacer nada más. Ya casi es hora de que llegue el último lanzador. Vale, pues nada. Pues me voy. Me marcho. Me marcho. Por aquí no se puede entrar. Que por aquí ya no hay nada más. Qué raro. O sea, no recordaba yo quedarme atascado en Final Fantasy 8 tanto como me estoy quedando en algunos lugares. Esto es como el otro día en el pueblo de Laguna que tuve que dar ahí no sé cuántas mil vueltas para que el juego avanzase. Entonces, son cosas que yo pensaba que eran más... Eh... Continuadas, ¿no? Y está claro que tienen que ser por aquí. Pero... Aquí no puedo hacer nada. Aquí tampoco. Tiene que ser en el cuarto ese, porque es que... ¿Juegas a las cartas? No, no quiere jugar a las cartas. ¿Juegas a las cartas? No, no quieren jugar ni a las cartas. Son unos osos. A ver. César restringido. Aquí no cambia nada. ¡Vaya! Eh... Quiero jugar al juego. O sea, quiero que me dejéis jugar al juego. Por favor. O sea, me he vestido de soldado y... No he hecho nada. No sé qué debo hacer. Es que os juro que no sé qué hacer, ¿eh? O sea, no entiendo. O sea, porque ya en todas las otras partes se ha ido. Mira, creo que ahora se puede extraer otra vez. Ha pasado tanto tiempo. Llevo un día que no veas. Fui al veterinario a llevar al gato que llevaba todo el día intentando hacer de vientre y no podía. Al llegar me dice que tiene cristales en la vejiga. Y que si no iba antes de 24 horas se moría. Fui a dos veces a que le pinche en la vejiga y se la vacían porque... No le han soldado. Ostras, pues que se mejore tu gato de aquí, tío. Lo siento un montón. Y es raro eso de que tenga cristales, ¿no? Pero espero que esté ya mejor. Espero que... Espero que se encuentre bien el pobrecito. Madre mía, qué disgusto, qué susto te tienes que haber llevado. Bueno, gente, no sé qué carajo hacer. O sea, por favor... Dejadme avanzar. Si es que en las demás habitaciones no podía hacer nada. Bueno, pues... Vale, es que... Vale, vale. Es que ahí había otra sala. Es que, claro, no estaba muy accesible. Tiniebla. Ya me irás contando, Dokin, qué tal va tu gato, ¿vale? Vete actualizándonos sobre su estado de salud. ¿Qué queréis? Estoy muy ocupado. Que son todos superbordes, ¿eh? Son todos superbordes. Oye, ¿no es hora de inspeccionar la sala de transformadores? Uy, sí, tienes razón. Pero con el lanzamiento de hoy no tenemos tiempo de nada. Eh, vosotros, ¿os puedo encargar un recado? Decidles a los que están inspeccionando la plataforma de elevación que no nos esperen, que iremos más tarde. Vale. Perdón por la molestia, pero ¿me haríais el favor? Hasta luego, ¿eh? Gracias. Es como las piedras en el riñón que nos salen a los humanos. Ahora le tengo que dar comida especial de por vida. Bueno, pero... A lo mejor dentro de... Hoy en día, la comida que llamas especial no está tan vale para las mascotas. Vale, te lo digo porque... Eh... Yo he tenido perros. A uno de ellos le tuve que dar esa comida especial. Y hoy en día la hacen como con más sabores y la hacen un poco más rica. Es más cara, eso sí. Perdón por la molestia, pero ¿me haríais el favor? Sí. Vale, pues ahora sí que hay que volver aquí. Mmm, mmm, mmm. Señor, traemos un mensaje. ¿Qué? Dime. Eh... Han dicho que empiecen sin ellos. Han dicho que irán ellos primero. ¿Cómo era? Han dicho que empiecen sin ellos. Sí, eh. Dicen los de mantenimiento que están muy ocupados y que empiecen la inspección de la sala de transformadores sin ellos. Ajá. El problema es que aquí también nos quedan cosas por hacer. ¿Podrías decirles que por el momento no podemos ir? Perdón por la molestia. Vaya, tenemos que hacer de recadero. Este come de todo, por eso no hay problema. Bueno, tío, piensa en positivo, Dokkin. O sea, piensa que lo has pillado a tiempo. ¿Sabes? Piensa que por suerte lo has pillado a tiempo. ¿Sabes? Y tu gato va a seguir estando vivo. O sea, alégrate. Dicen que ellos también están ocupados y no pueden ir. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? No me lo preguntes a mí. No hay otro remedio. ¿Lo puedo encargar a vosotros? No, eso no. ¿Y si pasa algo y se entera el comandante? Tranquilo, tranquilo. Lo único que tienen que hacer es fijarse si todo funciona y listo. Bueno, supongo que está bien por ser un caso de urgencia. Esa es la situación, compañeros. ¿No os haréis este favor? ¿Cómo no? Venga. Esto de hacer de recadero me recuerda cuando en The Witcher 3 te mandan misiones sin ningún tipo de sentido. Como aquella de escoltar una cabra al principio del juego. A ver. No me dicen nada. Otra vez puedo extraer. Claro, ánimo, Dokin, tío. Ánimo que... Por suerte... Por suerte ha habido final feliz. Ha habido buena solución. La verdad que los uniformes de soldados molan, eh. La verdad que están chulos. A ver. La gente de mantenimiento nos ha pedido que hagamos la inspección en su lugar. Ah, sí. Entonces también habrá cambio de guardia. Iré a buscar a mi relevo. Entre tanto, podéis comenzar la inspección. Perfecto. Hielo más... Pues venga. A la saca. Esto debe ser el tablero de control. ¿Ahora qué hago? Apretaré algunos botones. No, mejor le doy un par de golpes. Apretaré algunos botones. A ver qué pasa. No pasa nada de nada. A golpes reaccionará. Allá voy. Pulse el botón B3. Uf, ¿cuál era B3? Era este, ¿no? ¿En serio? ¿En serio estoy jugando a esto? Hola, señor Urin. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verle por aquí, señor Urin? ¿Qué tal todo? Vale, hemos roto la máquina. A golpes. ¿Quién ha apagado la luz? Se ha detectado una anomalía en el sistema eléctrico. Se ordena al personal de mantenimiento que investigue la causa e informe. Ey, ¿qué os parece si nos la aspiramos? Salgamos de aquí. Perfecto. Salgamos de aquí. Salgamos, muchachos. Eh, vosotros nos debéis una explicación. Eh, ¿y ahora qué hacemos? Ya estoy harta. ¿A luchar? Eh, sí, a luchar, venga. Quiero luchar. Además les ataco por la espalda, como los cobardes. Vamos a aprovechar este turno para extraer, ¿vale? Eso os parece. Yo bien y vos, todo bien, todo bien, la verdad. Eh, ya bastante primaveral todo, señor Urin. El tiempo está loco. Hace sol, llueve. De repente hace calor. De repente hace frío. Eh, de repente por la noche tienes calor y tienes que quitarte las mantas. Pero luego vuelve a hacer frío y te las tienes que poner. Es una locura. Ahora vendrá mi temida alergia al polen. Yo soy alérgico al polen. Pero bien. Ya veo que como siempre, atacando por la espalda y rompiendo cosas y huyendo para que no te pillen. ¡Exacto! Yo no lo hubiera dicho mejor. Exacto. Así es. Vale. Vale, entonces ya hemos luchado. Entonces ya nos han descubierto. Nos hemos quitado el traje. Vamos a guardar partida. Venga. Urin, el cementerio está lleno de valientes. Vale, vamos a ver. Creo que ahora hay un combate contra un bicho mecánico. Me suena. ¿Podemos subir al coche? En serio, voy a tener que entrar otra vez. Saludos a SRTrayal98. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este Final Fantasy es de los mejores. Me encanta. Me alegro de que te guste. Me alegro de que te guste. Yo la verdad que... Bueno. Mi favorito es el 7. Pero este me gusta mucho. Y me alegra de que... Se ha metido mucha gente al canal a decir que le gusta. Este Final Fantasy. Y eso es algo que... Que realmente... Demuestra... Que a mucha gente le encantó. Que a mucha gente le moló este juego. Hay que entrar dentro, sí. Yo pensaba que había que... Como he dicho, vamos a pirarnos las de aquí. Pues pensé que había que ir fuera. El 7, el 8 y el 9 para mí los mejores. A mí el 7 es mi favorito. Después va el 9. Y luego yo pondría el 10. El 10 para mí fue el último gran Final Fantasy. Y... Pero el 8 me gusta mucho. El 8 de verdad es un juego... Que está muy muy bien. Complejo. Más complejo. Sobre todo por el sistema de enlaces. Pero... Pero es un juego que está muy chulo. Claro. Habrá que luchar contra... Contra más esbirros. Todo listo aquí también. Bien. Hemos tenido ciertos problemas. Pero continuaremos según lo planeado. Llevamos retraso. Comenzad de inmediato la fase final del lanzamiento. Sí, señor. Sí, señor. Atención, atención. Aquí sala de control anunciando la fase final del lanzamiento de los misiles. Se ordena a todo el personal que ocupen sus puestos y se preparen para el lanzamiento. Buenas tardes. ¿Cómo os atrevéis a entrometeros en nuestros planes? ¿Nos habremos pasado la raya? Bueno, palo hecho o pecho. Jeje. Ya verás lo que le hacemos a vuestros planes. Vamos a ver. Estos malhechores. Ha llegado la hora de ponerse serios. La bruja era una idea que desecharon del Final Fantasy VII. Sí, y luego más adelante... Es que sabes lo que pasa, que no quiero... Spoilear. Por así decirlo. Pero más adelante veremos qué pasa con las brujas porque tienen un papel importante en el Final Fantasy VIII. Aunque hay alguna bruja que a mí me va a decepcionar. Hay alguna bruja que yo esperaba mucho de ella y luego veremos que su historia no es para tanto. Yo se lo he jugado al 10, pero era menos no por que lo que el título parecía indicar. Vaya, o sea que tú lo quisiste jugar Urin pensando que iba a ser un juego completamente pervertido. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, Urin. Pues lo formalito que se te ve en tu canal. Y luego aquí nos haces estas confesiones. Vaya, vaya. Hombre, lo único no porque tiene es ahí la señorita Lulu. Gracias a fantástica paloma peruana. Grandioso Nick. Gracias por el follow. Bienvenida. Me imagino que eres una chica si eres una fantástica paloma peruana. ¿Qué tal? La prota es bruja y no se le ocurra nada. A mí también me encanta este Final Fantasy. Bueno, ya digo que... Y usted también. Su pelo es lo mejor. Cuide su pelo. Gracias. Muchas gracias por el consejo. Lo cuido mucho, lo cuido mucho. Serum, mascarilla, aceite de coco. Buen shampoo, buen acondicionador. Se cortan las puntas cada poco tiempo. O sea, lo mantengo bien, lo mantengo bien. Lo tengo saneado. Aunque las puntas están abiertas ahora, pero lo importante está saneado. Vale, pues seguimos adelante. Combate fácil. Y ahora a parar el lanzamiento. Destruir la base y adiós. Seguro que desde aquí se puede parar el lanzamiento. ¿Qué tal si buscamos entre todos? A ver... El pelo... Si lo llevas largo, tienes que tenerlo muy cuidado. Eso sí, porque si no... Se te estropea, se te cae y se te rompe. Parece que este no es. Hombre, ¿qué tal? Axencillo, bienvenido. ¿Cómo está, señor? Qué bueno que Axencillo, gente. Ya lleva un ritmo de directos bastante... Bastante guay. El señor del randomizer está aquí. Señor Axencillo, ayer me acordé de usted. De hecho, te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar. Dejadme un momento que conecte esto. Es que tenía que enchufar la consola. Tengo un poco de tiempo libre últimamente, jefe. Te voy a enseñar una cosa Axencillo que me acordé de ti, te lo juro. Permitidme que haga esta pausa, gente. Porque debo enseñarle al señor Axencillo lo siguiente para que se sienta orgulloso de mí. Está iniciando, ¿eh? Estoy iniciando esto. No sé si se ve. Ahí está. Lo que pasa es que tarda un poquito en iniciarse. A ver. Quiero que vea usted, señor Axencillo, los juegos que me he comprado. De la consola virtual. Vale, vamos a ver si esto... Vale, creo que ahí se va a ver bien. Los que están arriba. Esos cuatro. Esos cuatro que estoy ahí moviendo. Metroid The Ness. Metroid Zero Mission. Super Metroid. Y Metroid Fusion. Vale, no sé si se verá bien por la cámara. Pero ahí están. Vale, son esos cuatro. Como digo. Esto es de aquí. Ahí está. Vale, ya sabéis que van a quitar dentro de poquito la story. Bueno, dentro de poquito. No se podrá meter dinero en la story de Wii U y de 3DS a partir del 30 de agosto de este 2022. Entonces me he pillado todos los Metroid. ¿De acuerdo? Tenía ya alguno. Me he pillado los que me quedaban. Y nada. Pues como sé que el señor Axencillo es muy fan de la saga Metroid. Ahora te falta la Switch para jugar a Metroid 3. ¿Te puedo confesar algo, Urin? Ya he jugado a Metroid 3. Emulado. Buen gusto tiene usted, mi hijo. Espero que sea recompensado con una buena esposa. Gracias, fantástica paloma peruana. Pero estoy bien en la soltería. Estoy bien yo solo. Gracias, igualmente, por los buenos deseos. Ole, toda la saga Metroid enterita. Falta el 2, que no sé si estará en la E-Shop. No, el 2 no está porque es de Game Boy. El 2... A no ser que esté en la E-Shop de 3DS. Que 3DS sí tenía juegos de Game Boy. Pero no lo sé, lo desconozco. El 2 está en la 3DS. Vale, vale, pues lo pillaré, Power Blade. Ahora te falta la Switch para jugar un Metroid Red. Es lo que me ha dicho Urin. Está casado con sus juegos. No, tampoco es estar casado con mis juegos. Pero ya lo he explicado antes. Que yo soy muy feliz con mi tranquilidad. Y mi soltería. Y mi libertad. Sí. Bueno, sigamos adelante. Lástima, el dispositivo de autodestrucción no se ve por ningún lado. Será por aquí dentro. Yo te he pasado por susurro una cosilla. Que no... Por no pasarlo por aquí. Vale. Espero que no sea nada... Nada obsceno. Señor Ax sencillo. Vale. Vale, nada. Perfecto. Vale, seguimos adelante. Seguimos adelante. Aquí está. Este es el dispositivo de autodestrucción. A ver, a ver. Esto lo pongo así. Bueno, ya digo que... Hay un montón de juegos, gente. Poner 30 minutos, por ejemplo. Hay un montonazo de juegos en la story de Wii U. Y además hay un rumor que tiene sentido. Que es que han dicho que van a meter juegos de Game Boy Advance en Switch. Y precisamente por eso tiene sentido que cierren la story de Wii U. Porque, claro, si en Wii U tú podías comprar muchos juegos de Game Boy Advance, pues, por así decirlo, te los quitan. No es que te los quiten, sino que ya no vas a poder comprarlos en Wii U. Porque se van a centrar en que la gente los compre para Switch. Vale, por eso digo que... Aprovechad. Aprovechad. Yo, por ejemplo, también me pillé el... Había uno que quería pillarme. Que es un... Un juego de estrategia que es el Final Fantasy Tactics. Pues también me lo he pillado para la Wii U. Y bueno, me queda alguno más. Pero es que tampoco quiero gastar mucho dinero, gente. Porque la verdad que ya tengo... En la consola virtual de Wii U tendré unos 40 juegos o por ahí o 30 y pico. Entonces ya es como que me he gastado demasiado dinero, ¿no? Vale. Y ahora creo que es cuando tenemos el combate contra el bicho mecánico. Los juegos de Game Boy Advance cuestan 7 euros. 6,99. Y los de Super Nintendo, por ejemplo, valen un euro más. Valen 7,99. Los más baratitos son los de NES. Que te valen 4,99. Nunca es mucho dinero. Sí, Oth. Sí es dinero. Yo tengo que tener cuidado, Oth. Porque, bueno, ahora soy más responsable. O sea, ahora que soy más mayor soy más responsable. Pero antiguamente me dejaba mucho dinero en juegos. Demasiado. Más del que podía permitirme. En algún sitio tiene que haber un tablero de control para fijar el blanco de los misiles. Si no lo accionamos saldrán los misiles y entonces todo habrá terminado. Ostras. Volvamos a buscarlo. Vaya. Vaya. O sea, hay que medir bien. O sea, hay que... Hay que medir bien y no gastarse... Excesiva pasta. Vale. Vale, por aquí no puedo hacer nada. Vale. Bueno, he puesto 30 minutos. Espero que no me pillen. Es bastante tiempo, 30 minutos, eh. Este creo que era duro. Voy a tirarle un Guardian Force. De hecho, le voy a tirar dos. A ver, también, claro, esto... Tened en cuenta que podéis hacer varias cosas, ¿vale? Por ejemplo, el señor Axe sencillo me dijo también de que Wii U se puede modificar y le puedes meter de todo. Pero yo la mía no la tengo modificada. Entonces ya con la consola virtual tan grande que tengo dentro, ya no la voy a modificar, ¿no? Pero lo podéis hacer. Y también recordad que son juegos de lo que estamos hablando de Game Boy Advance, Super Nintendo, NES, Nintendo 64. Entonces todo eso lo podéis jugar emulado. Lo que pasa que, bueno, yo quería tenerlo... Por así decirlo, lo quería tener legal. Lo quería tener... Claro, son juegos al final bastante buenos que... Que quería ahí, pues, como contribuir un poquito a esa consola virtual. Y jugarlos en el tabletomando, jugarlos aquí, la verdad que... Que es muy cómodo. Y se ve muy bien, ¿no? Es que, o sea, esto me imagino que la gente que tenéis Switch también os pasará, pero... A mí con la Wii U lo que me sucede es que me gusta más jugar en modo portátil que en la tele grande. Y mira que en la tele grande también se ve bien, pero... Ya sabéis que toda imagen, cuanto más pequeña sea la televisión... Claro, más nítido lo ves, más definido lo ves, ¿no? Aunque no se vea mal en pantalla grande. Es lo suyo, tío. Si ya tienes un montón de cosas, es tontería trastear con la consola. Lo suyo sería poder jugarlos comprados en Switch, pero es Nintendo. Ya. Es que la que te van a hacer... La que te van a hacer va a ser esa, va a ser... Te cerramos la historia de Wii U. Que no te has comprado, yo qué sé, Metroid Zero Mission en Wii U. Pues te lo vamos a poner a saber si más caro. Yo diría que sí, ya veréis. Más caro a lo mejor en Switch. Entonces, eso es un poco lata. Pero bueno. Porque además, si tú quieres tener el juego en las dos máquinas, si tú lo quieres tener en Wii U y lo quieres tener en Switch... Vas a tener que pasar dos veces por caja. Cosa que me parece fatal. Porque se trata del mismo juego. Pero bueno. Son empresas, buscan pasta y ya está. Hombre, realmente como concepto de portátil es mucho mejor una Switch. Incluso para juegos antiguos. Porque recordad que el tabletomando, este como le llamo yo, el Gamepad de Wii U... Creo que la batería dura unas dos horas o por ahí. Vale, depende del juego y tal, ¿no? Pero creo que como mucho eran dos horas. Entonces... Y tampoco es portátil. O sea, es portátil dentro de tu casa. Dentro de... A unos metros de la consola. Entonces, digamos que Switch... Yo siempre... Bueno, mejor dicho Wii U... Para mí es como un prototipo de la Switch. Vale, es un prototipo. Con la tecnología que había en el momento. Posiblemente también hubiera ya tecnología tipo Switch en 2011 o en 2012. Pero sería muy cara. Sería muy costosa. Entonces, yo creo que fue un paso intermedio. Y oye, es una consola que le tengo muchísimo cariño. Yo al final le compré la batería esa que ampliaba la duración. Y la verdad que bastante contento. Ah, sí. Yo no sabía que eso existía, señor Axencillo. Pero me imagino que tienes que abrirla, ¿no? Y ponerla. Ya se ha cerrado la compuerta de emergencia de la sala de control. Y está completamente aislada. Tenéis que pensar en salvaros. Escapad ya o volaréis en pedazos. ¿Cómo pretendes que escapemos sabiendo que están por salir los misiles? Debemos hacer algo. ¿Por qué te arriesgas así? Dime. Por la misión. Soy Sid. Como tal, tengo que entregarme por completo a la misión. No importa cuán difícil sea. No importa que pueda morir. Eres un soldado ejemplar. Ya me queda poco tiempo, pero te ayudaré. Desde aquel tablero de control se pueden alterar las coordenadas de impacto. Lo podrás usar con mi tarjeta de identificación. La contraseña para esta operación es EDA. Todo está en vuestras manos. Sí, hay que abrir, pero solo la tapita de batería que hay detrás. Nada de enmarronarse. Bueno, no sé. Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que sencillo. Que también, como he dicho antes, juego en casa. Con el... Porque no puede ser de otra manera con la Wii U. Casi siempre la tengo enchufada. O sea, casi siempre la tengo conectada a la corriente. Cuando estoy jugando, me refiero. Luego ya la quito. Mira, esto me recuerda al mapa del tren de Final Fantasy VII. Donde también veías ahí Midgard. Claro, tienes el cable conectado y punto. A ver. Target. Target. Uf, pero esto... Peso restringido. Aumentar error. Vale. Bueno, digo yo que esto sea así, ¿no? Digo yo que esto será así. Equipamento. Vale, creo que aquí no puedo hacer nada. Simulación. No sé si lo habré hecho bien, pero bueno. No sé si lo habré hecho bien. Vaya. Pero antes en Target puse más tasa de error, ¿no? A ver. No, aquí no puedes cambiar esto. Ahí no puedes cambiar eso. Bueno, te voy a darme prisa que me queda poco tiempo. Esto lo tenemos al máximo. O sea que así está bien. Así está bien. Digo yo que así estará bien. Nos vamos. Nos vamos. Ahora sí, nos vamos. Yo he puesto el ratio de error al máximo. O sea que... Debería ir bien. A ver. Número. Vamos. Ya no hay punto de guardado aquí Os habéis dado cuenta Ya había una esfera Y ya no la hay Vale, vale Ahora sí Ahora viene el combate Que os decía Tenía que haber curado antes A lo mejor Pero bueno Ahí se van todos Los cobardes Me acabo correndo Voy a curar ahora Voy a aprovechar Cura Cura Y Meca Vaya Comandante Dice No puedo permitir Que escapéis con vida Edea jamás me lo perdonaría Y ya se sabe Lo que les espera Quienes despiertan su ira ¿Está listo el equipo? Sí señor Sí señor Al ataque Vale Bueno Lo raro es que no te dejan guardar antes Pero bueno No pasa nada Yo confío en que no me matará Este pedazo de tanque O lo que sea Aparte Escudo no tengo Sí Vale Guardando force Vamos a tirarle shiba Guardando force Vamos a tirarle Electro Vale No me acuerdo de este enemigo O sea que Seguramente ahora está ahí paciente Está tranquilito Pero ahora me reviente con algo Hola Yosan ¿Qué tal? Bienvenido Sí La base de misiles Estamos de hecho escapando Estamos en el combate final De la base de misiles Si no me equivoco A tope con los misiles Hola Silverio ¿Qué tal? Y bueno No es una buena época Desgraciadamente Para hablar de misiles Y de todo esto Porque Ya sabéis que En el momento en el que Estamos grabando este vídeo En abril de 2022 Por desgracia Tenemos una guerra en Europa Tenemos a Rusia Amenazando Bueno amenazando no Que ya está en guerra Con Ucrania No es un tema Del que quiera hablar Porque me pone triste Pero Bueno Esto es una ficción Entonces Aquí no pasa nada Pum Claro Por eso digo que Que no son buenos tiempos Para hablar de misiles También en Metal Gear Por ejemplo En Metal Gear 1 Metal Gear Solid 1 De Playstation 1 Hablan mucho De Tema de armas nucleares La crisis de los misiles De Cuba Etc O sea que Pero digo No quiero hablar de temas Bélicos Políticos En mi canal Nunca me ha gustado Hablar de eso ¿Vale? Porque Al final Yo creo que todos Coincidimos en que Es algo Triste ¿No? Y es algo Que es una mierda Podemos hablar Por ejemplo De que Si no conocéis Axencillo Pues ahí tenéis su canal Para que lo conozcáis Es Es el Como dice Pliskin Es el Tom Cruise De Twitch España Y además juega a Metroid ¿Qué más queréis? Bueno Metroid y cosas así Muy nintenderas Juega también a los Souls Así que Echadle un vistazo Ya lo dijeron los Simpsons La única guerra Buena es la guerra De las galaxias Y por cierto También he pensado En el señor Urin Que justo ha hablado ¿Queréis ver a un hombre Perder a Crash Team Racing Y quedar al octavo? Pues ahí tenéis El canal De Urin Que Queda octavo En Crash Team Racing Mientras os habla De De cosas de Star Wars Maravilloso Vale Vamos a ver De vida como voy Bueno No va mal El ataque eléctrico Le viene muy bien Voy a curar Porque no voy a confiar Lo hago a propósito Para que tengas algo De lo que hablar Claro, claro Yo siempre tengo Mucho de que hablar Me doy cuenta Tío O sea Me doy cuenta Que viendo mis directos En diferido Estoy siempre rajando A veces digo ¿Cómo me aguanto? ¿Cómo es posible Que la gente Vaya Vaya ¿Cómo es posible Que la gente Me aguante tanto? A veces no me aguanto Ni yo mismo O sea Que tenéis mucho mérito Gente Y me acaban De matar a Irvine Hombre Casi Casi que este personaje Si lo matan Me da un poco igual Porque no me cae muy bien Ahí está Zapdos utilizó Onda magnética Es súper efectivo Dios Qué grandes Pokémon Vale Vamos a ver Lazaro Tengo Lazaro Tengo Lazaro Lazaro de Tormes Sí Vale ¿Dónde está? No Se lo tiro a Selfie No Se lo tira a Irvine Si lo he tirado bien Vale Pensaba que se lo había tirado a Selfie Vale Cuidado porque No tengo mucha vida Y me quedan 11 minutos A ver A ver Guardian Force Rubí no me acuerdo Qué hacía Pero lo voy a tirar Arriba Y tú te curas De nuevo Vale Mientras pega el Guardian Force No pasa nada Sí Es que al final es mejor Gente Porque Mientras tú invocas el Guardian Force Si te pegan Le hacen daño al Guardian Force No a ti No al personaje Entonces no mueres Vale Eso está un poco roto En Final Fantasy 8 Todo hay que decirlo Pero bueno Luego veremos otros Final Fantasy Como el 10 En el que directamente El personaje que invoca Se va de la batalla Y aparece la invocación Que en Final Fantasy 10 Se llama Neones Y tú manejas a León Tú decides sus habilidades Sus golpes Lo que lanza Etcétera Que también está bastante guay Mira Voy a invocar a Rubí Que no lo hemos visto En ningún gameplay No me acuerdo muy bien Qué hacía Me he buffado algo Que me cura Me pone escudo Y barrera O coraza No me acuerdo Bueno Algo habrá hecho Eh Tengo electro más Y yo sin saberlo Está fuera de control Señor Qué Vaya Eso no me gusta Vale Pero ya se rompe ¿No? Vale Vale Lo hemos matado Bueno Mira los soldados Pero los soldados No deberían ser duros Claro Es que yo creo que Rubí Me puso espejo Automáticamente Vale Y como tengo espejo Como tengo espejo Le he curado a él Muy bien Vale O sea que no me puedo curar Maravilloso El trasto se ha recalentado ¿Qué hacemos, Sargento? Hay que repararlo Si no Eso después Primero ellos Vale Soy yo que esto era tan largo Vale, vale, vale Bien Eh Quiero una magia Un poco bestia Tengo magias bestias Estos son flojitos Estos son flojitos Ahí está Ahí está Perfecto Nos ha sobrado tiempo Y todo Lo hemos calculado El milímetro Maravilloso Me dan armas de junio Perfecto Y creo que ya hemos acabado Con el grupo de selfie Creo No estoy seguro Pero No sé muy bien A dónde tengo que ir ahora Estamos en abril Correcto Estamos en abril En abril Aguas mil Eh ¿Por qué no puedo salir de aquí, señor? Habrá que volver adentro Al menos Parece que no hay escapatoria Ahora queda todo en manos de Squall y los demás Es el fin Sabía que llegaría este día Si vivimos de batalla en batalla ¿Qué otra cosa podíamos esperar? Pero ahora que lo veo venir Me da una rabia Squall no confiaba en mí Por eso me ha puesto en este equipo ¿Qué dices? ¿No ves que al elegirnos Squall nos ha demostrado su confianza? Sin duda ha sido así Seguro, seguro Ha pensado que podríamos hacerlo Por eso nos ha elegido para este equipo ¿No es así, Squall? Irvine es el mejor Uf A mí me cae un poco mal Irvine Mira que el diseño de personaje me gusta Pero Creo que tiene una personalidad un poco Especial Bueno Y aquí hemos vuelto al jardín de Balaam Kistis y Squall vuelven Rinoa también Que Rinoa conocía el jardín de Balaam Ya sabéis que estuve en el baile Chicos, el jardín está intacto Bravo por selfie y su equipo Pero quién sabe Puede que los misiles aún estén en camino Hay que avisar enseguida al director Muy bien Entonces ahora eran Los enlaces de Cell Los tenía Squall Los enlaces de Irvine Los tenía Rinoa Y los de Selfie Los tenía Kistis ¿Vale? Creo que era así Gente, ¿sabéis qué quiero hacer? Quiero jugar a las cartas Pero no puedo porque me están bombardeando con misiles Vamos, rápido ¿Qué pasa? Ha comenzado la evacuación Encontrad al director y eliminadlo si es necesario Ah, por el director Pero bueno Se han vuelto locos Ah, por el director Se han vuelto locos Mira Esto es un monstruo Del jardín O sea De la zona de entrenamiento Perdón Que se ha escapado Es un monstruo bastante grotesco Bastante G Y me duerme a los tres ¿En serio? ¿Esta mierda de monstruo? Me duerme a los tres Joder Vaya tela Estoy solamente con Rinoa Aquí vamos a tirar una magia Ahí se muere Hombre, ¿qué tal, Kyo? ¿Cómo va? Bienvenido, señor Bienvenido, Kyo Mi amigo Urguasho ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Gracias por estar por aquí Nosotros seguimos con el final de la octava fantasía Magia cura Magistis Perfecto ¿El señor quiere jugar a las cartas? No quiere jugar a las cartas Por favor Por favor Me acabo de enterar de que hoy se lanza finalmente Rook Legacy 2 Sí, yo lo sabía De hecho Tengo un conflicto, señor Axencillo Perdonadme que Que hable de esto Que pause un momento Bueno, no voy a pausar, pero Es que yo En el primer septiembre medieval Que ya sabéis que es un evento de mi canal Me pasé el Rook Legacy 1 Fue el juego del septiembre medieval De la primera edición En el septiembre medieval 2021 Que fue el del año pasado Que fue la segunda edición Yo jugué mucho a Rook Legacy 2 Pero claro El juego todavía estaba incompleto Llevaban mucho tiempo desarrollándolo Y faltaba la última dungeon Faltaban cosas Tal y cual Y claro Ahora sale Que ya era hora O sea Anda que no les manda yo tweets A los de Durcellar Games O Zellar Dur Games Como se llamen Para decirles Oye macho Que lleváis El juego con dos años y pico de desarrollo Sacadlo ya Y me lo sacan en abril Entonces No sé Si pasármelo ya Si pasármelo en directo O esperar al septiembre medieval La tercera edición De este año 2022 Eso es lo que Tengo el dilema No lo sé Porque es que Rook Legacy Gente Rook Legacy Roof Saludos Roof Amigo mío Bienvenido Y saludos también A Blade Potato Rook Legacy Es uno de los indies Más infravalorados Que existen O sea Si la gente lo conoce Todo el mundo sabe cuál es Le suena Lo ha visto Tal Pero Poca gente se ha pasado Rook Legacy 1 Y es un juegazo Es que incluso lo han regalado En Epic Y El uno es muy muy bueno Es grandísimo Y el dos Amplía cosas Yo creo que el dos Realmente Es más de lo mismo Pero mejorado ¿Vale? O sea Es la base de Rook Legacy 1 Pero ampliada Mejora gráfica Etcétera Etcétera Con más tipos de caballeros Con más habilidades Tal Pero Me gusta mucho Entonces Claro Me lo sacan ahora A 28 de abril Ahí sin avisar Casi los cabrones ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? ¿El mayo medieval? ¿Hago el mayo medieval Y ya está? ¿Habrá más juegos Para la próxima edición? Sí ¿Y por qué no pasarlo ahora Y en el septiembre medieval también? Porque Hay muchos juegos En Yorak sencillo Que yo Reservo Durante todo el año Para esa fecha Por ejemplo También quiero jugar Quiero pasarme El Señor de los Anillos El Retorno del Rey De Playstation 2 Porque me pasé El de las dos torres Pero Lo estoy guardando Para el septiembre medieval Yo el Rogue Legacy 1 Lo tengo hasta en platino Rogue Legacy 1 Me lo pasé al 100% Era dificilillo Gracias amigos Me alegra De que lo hayáis pasado Porque Es un juego Que cuando yo Le hablo a la gente De Rogue Legacy 1 O le hablaba ¿Vale? Ahora es más conocido Por el 2 La gente me Bueno Pues como el que Te habla del tiempo Mayor renacentista Yo estoy acabando La saga Mass Effect En locura Es dificilillo Pero muy 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 asequible Lo que es seguro Es que luego Lo voy a jugar ¿Vale? Porque Yo me imagino Que ya Bueno Ya son las 7 A esta hora Ya estará la actualización De juego completo De Rogue Legacy 2 Yo lo tengo en Epic Por cierto Yo tengo el 1 en Steam Y el 2 lo tengo en Epic Porque es que el 2 Lo compré por 5€ O sea Tenía Un vale de 10€ De estos Lo pusieron rebajado A 16 creo O a 15 Y lo compré por 5€ En Epic Me gustaría tenerlo Para Steam también Pero Es que es casi Regalado O sea Es que encima Encima Rogue Legacy 2 Me ha salido A nada A 5 o 6€ ¿Cuál vas a jugar? Rogue Legacy 2 O más Efect Hombre Yo estaba hablando De Rogue Legacy 2 Señor Silverio Lo de más Efect Me he perdido Porque Es que Más Efect No es medieval Gente ¿Qué está pasando? ¿De qué lado estáis? ¿Cómo? Respóndeme ¿Con quién estáis? ¿Con el amo O con el director? ¿De qué hablo? ¿Jugaréis fidelidad Al amo Norg No sé Supongo que sí Por el momento Sí Juramos fidelidad Al amo Norg Bien Ahora Id a buscar al director Algunos de sus partidarios Lo están protegiendo Matadlo si es necesario Yo pagué 4,90 Por Red Dead Redemption 2 En Epic Es que Yo siento Siento ser un poco mercenario Con estas cosas Tío Pero Yo quería Rogue Legacy 2 Para Steam Pero cuando dije Oye Que es que lo puedo tener Por No sé si fueron Ya digo 5 o 6 euros Dije Es que O sea Esto es casi Regalarme el juego O sea En serio Entonces Claro Hay que ser bobo Para dejar pasar Alguna de esas ofertas En Epic La verdad Sí Yo lo que he comprado En Epic Lo he comprado Super barato Tío Todo Tampoco he comprado Mucho Tengo Habré comprado 6 o 7 juegos Como mucho Pero han sido siempre Con el vale de 10 euros Y entre bajas Y tal Y me han salido tirados No nos olvidemos La plataforma es PC No es Steam Yo sí que soy partidario De elegir Steam Sobre Epic Si el precio es el mismo Pero hay que mirar Por el bolsillo a veces Correcto Y a veces en GOG O en Epic Sale muchísimo más económico Sí Totalmente Porque como tienen competencia Entre ellas Pero Ya digo que es que Es que queda mucho Para septiembre gente Estamos en abril Queda mucho Para el tercer septiembre medieval Hola Blanco Ánimo con el curro Mucho ánimo señor Gracias por ver Oh ya habéis vuelto ¿Qué está pasando? No lo sé Esos tíos hablaban De capturar a los seats Hay lucha entre la gente Del director Y los que están con el amo Problemas de causa desconocida Qué vergüenza Para el comité disciplinario Cuando lo pienso Me da algo Compadre ¿Por qué atacan a los seats? ¿Y el director está bien? Nosotros no sabemos Nada de nada Tenemos algo urgente Que comunicarle al director Estamos en peligro Puede que caigan misiles ¿Qué? Me largo de aquí Cuanto antes Toma Me ausento Volveré Gracias Silberio Yo estoy expectante Con el nuevo juego De Beceste ¿Qué juego? No me he enterado de eso Tenemos que seguir Todos de aquí Cuanto antes Hay que avisar A todo el mundo Y no es el momento Para pelear Nosotros buscaremos El director Y hay caución Están luchando a muerte Por todo el jardín Cuidado con la gente Del amo ¿Y vosotros? ¿Estáis con el director O con el amo? Ninguno de los dos Nosotros estamos Solo con Seid Y se va Starfield No tengo ni idea No 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 he visto nada Starfield Me suena A Garfield El gato Un juego de rol Por el spa Ni idea Fallout Skyrim Espacial Liquid Yeti Vale Vale Ok Nada Le echaré un vistazo ¿Hay un trailer o algo? ¿Hay algún tipo de imagen? Algún tipo de Demostración De dicho juego? Es que Es que Me da igual gente Porque Si ya tengo Rogue Legacy 2 No necesito nada más Vosotros buscad bien Por todo este nivel Creo que el director Está en esta planta Conociendo a Bethesda Seguramente será un festival De bugs especial Más bien Si Es que De hecho Es sencillo Hasta Fallout 1 y 2 Estaban llenos de bugs El 1 y el 2 Te hablo de los antiguos Aquí no puedo pasar No somos partidarios Del amo Partidarios del director Luchamos contra este Bueno Contra este O contra lo que Los lanza Que aprendan la lección Y se pira Bueno Pues es un monstruo Bastante lamentable Lo que pasa que Este antes no se ha dormido Hasta la fecha Yo creo que no se salva Ni un juego de Bethesda En que salga Hecho pedazos Y yo creo que En eso estoy de acuerdo Pero es que da igual Gente Porque hoy Es un día de felicidad Por lo de Ruggler Así que yo lo sabía Repito Ya lo sabía Porque le sigo en Twitter A los de La compañía desarrolladora Y Y es que Ya voy a ser feliz Ya voy a ser feliz Lo único malo Es que Es que A ver El septiembre medieval Que es el mejor momento De mi canal Es el mejor evento Es Es cuando más disfruto De mi canal Es que Queda muy lejos Todavía ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser Ya septiembre? Os debemos una Compañeros El director no está aquí Estamos fortificando Esta zona Para que el enemigo Piense que se esconde aquí Si nos atacaran Todos los monstruos De golpe Sería difícil vencerlos Por muy sids que seamos Divide y vencerás Es el único modo De derrotarlos A decir verdad No ha sido idea mía ¿De quién entonces? De Shu Ella ha asumido el mando Cuando ha empezado Todo este jaleo Vale Por aquí no puedo pasar Sí Sí Mayo Hembre medieval Es que no puedo cambiarlo Kio Dice Carol Me hace gracia Como se critica A las compañías Como Ubisoft O Bethesda Pero después Otras que usan El mismo motor gráfico Desde hace 12 Con bugs Y la gente Lo pone como goti De los próximos 10 años Sí Hablo de Elden Ring Vaya Señorita Carol Señorita Carol No le diga usted eso Oye pues es que en septiembre Es que en septiembre Me voy a ir a otro país Y no voy a poder hacer stream O algo así ¿Sabes? Pues entonces lo adelantaría Pero Pero es que No hay que tocarlo No hay que tocarlo Además que Eso se ideó para septiembre Tiene su sentido Volver de las vacaciones Volver del verano Del calor Y Y tener ahí Ese pedazo de evento Mira que tenemos aquí Una seed partidaria Del director Vaya El septiembre medieval No se mancha ¿Qué es lo que me trajo acá? Exacto No Yo creo que Quizá lo juego yo Un poco A mi rollo Es decir Lo juego off stream Y en septiembre Lo pasamos del tirón Aunque La partida ya está iniciada Ya mate unos cuantos bosses Mate a cuatro Si no me equivoco Por ahí Es posible Que lo pasemos entero En septiembre ¿Vale? Pero Seguramente lo juegue yo Ahora Si es que lo voy a jugar Off stream Mi primo sabe Lo que opino De ciertos temas Ya ya Pero Lo digo porque como A él le gusta mucho El del ring Voy a ayudar Como a él le gusta mucho Puede Volverse loco El señor Ax sencillo Gente Que No Le tiraron saul Y no guardo partida No puedo escapar No hay escapatoria El arqueosaurio Este creo que es durísimo Bueno Ahora ya Ya no será tan duro Conviértalo en carta No tengo la habilidad No tengo la habilidad Porque no lucha Contra diablo Vamos a tener que matarlo ¿Qué tal Andromedeus? Que no te he dicho nada ¿Cómo estás? Pero Si gente Rogue Legacy Es Uno de Para mi Para mi De verdad O sea Que lo hayan completado ya Es uno de los juegos del año Ya lo digo Ya lo digo Y de hecho Espero mucho Porque lo que me queda Por pasar del juego Si no me equivoco Es la última dungeon Y el tramo final O sea Más las cosas que hayan puesto Veremos si han ampliado Porque faltaban tiendas Faltaban vendedores Y NPCs y tal Cansada pero bien Gracias por estar aquí Andromedeus Muchísimas gracias por Por ver Por estar aquí apoyando Los enemigos suben de nivel contigo Es verdad Es que siempre se me olvida eso Es que siempre se me olvida Voy a tirar un guardia Lo de convertir en carta Era de Kevstal Ah, sí Sí Es que no me entero de nada Gente Bueno Igualmente tengo la carta Del Arqueosaurio O sea que no No hay ningún problema No siempre hablo Pero siempre lurqué Está más arriba Que España 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 estará arriba Que sencillo No sé de qué Como no sea de turismo De playa y sol Y hielo Gente, os voy a hacer una pregunta Si los personajes de Final Fantasy Existieran realmente Y pudierais conocer a uno de ellos En persona ¿A quién conoceríais? Yo os digo ya el mío ¿Vale? No soy tonto Yo conocería sin duda A Tifa De hecho la tengo aquí en póster En mi habitación O sea Soy fanboy de De Tifa Completamente Karol dice a Kistis A Eris en el cementerio Celes No, de cualquier Final Fantasy De cualquier Final Fantasy Que os mole Yo con Tifa Pero vamos Hasta el fin del mundo Probablemente Auron Pero porque creo que es el que tiene más cosas para contar Sí Claro, el hombre tiene una edad Ha viajado mucho Siendo un guardián De Braska Y de Yuna Sí Una buena opción Y Andromedios Estoy hablando de Si quieres conocer A Final Fantasy A Final Fantasy ¿Qué es tu preferencia? Ahora por el otro lado No me molestaría conocer a Rinoa Tifa es una buena Fusbanda Yo estoy enamorado de Tifa Ya lo sabéis O sea Es tan perfecta Que anula A la humanidad entera Y si fuera En plan Personaje masculino Personaje masculino Me gustaría conocer a Vincent A Vincent De Final Fantasy 7 También ¿Puedo hacer que levite el Tiranosaurio? Sería increíble Un Tiranosaurio Arqueosaurio Levitando Mira Mira que sí se puede Lulu también Zack Sí, Zack también sería una buena opción Hay muchas buenas opciones Se muere ¿Cuánta vida tiene este tipo? De hecho le podemos tirar una magia libra Para ver cuánta vida tiene Le quedan 6.000 de vida ¿Vale? Tiene 16.000 Monstruo prehistórico Que ha acumulado fuerza y vitalidad Con los años Es tan poderoso Que hay que huir de él enseguida Bueno Yo creo que ahora Lo vamos a poder matar Ketchit Dijo nadie nunca Ketchit Final Definitivamente dijo Nadie nunca Quiero un Chocobo Yo quiero Un Audi TT Es que curar Vamos a atacar Vamos a atacar Lo que pasa es que tenía yo magias mejores Tengo electro más Por ejemplo La 0 más Una más Y yo lo más Hola Peteko ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Bien hallado Hola Zuni ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Gracias por estar Gente Estáis ahora Bastante animados Gracias por Por estar aquí en el canal De verdad Siempre tengo buena compañía Estamos en un momento feliz de la vida ¿No creéis? Se va acabando la pandemia Estamos aquí en Twitch Aquí en España Claro En España llega el verano A mí me da un poco de pena Porque no me gusta el verano Vale Estamos en primavera actualmente Pero ya va a hacer calor Dentro de poquito Pero estamos en un buen momento ¿Eh gente? Hay que celebrarlo Es que celebramos muy pocas cosas Deberíamos celebrar incluso El tema de que estemos vivos ¿No creéis? Yo por ejemplo Claro El canal El canal en septiembre ¿Cuánto tiempo hará? El canal de Twitch En septiembre Hace Son 2000 Empecé en 2020 Pues dos años Llevamos en Twitch Ya año y pico No soy de verano Pero tengo unas ganas De barco y fiesta Eh Yo Carol Te voy a confesar una cosa Carol Y perdóname Perdóname Pero Cada vez que dices Barco y fiesta Me imagino Una Una fiesta De gente ahí desnuda En un barco Viviendo la vida loca Que seguramente sea otra cosa Bueno no lo sé No sé si quiero saberlo Pero Me lo imagino en plan No sé Así Todo Extraño Correcto Ah Es que además es así Es así O sea Estáis Vais a un barco Y os desnudáis Aguanta el verano Solo el verano Todos pensamos lo mismo Gracias Yo es que Soy No puedo fingir Gente Tengo que preguntárselo a Carol O sea Lo siento Pero digo yo que algún día se morirá el arqueosaurio Marco y fiesta Tengo omnibus y tristeza Tómalo o déjalo Tómalo o déjalo Diría un urubacho Aguanta el invierno En verdad una cosa es lo del barco Y la otra la fiesta Yo hace mucho que no me voy de fiesta Gente Mi fiesta es Twitch Estoy Estoy casado con Twitch Pero algún día mire Para celebrar Algo Me iré Yo que sé Cuando saquen Metroid 4 Metroid Prime 4 Me iré de fiesta con el Axencillo A celebrarlo Ese juego del que no se sabe nada Que solamente se ha visto Un logo Y que lleva Tanto tiempo En teoría en desarrollo Que Que lo celebraremos Axencillo y yo Nos iremos por ahí Por Huelva No tengo magias de ataque Última Electro Más Lo de quitarse la ropa Es voluntario Vale No se muere No se muere el pesado Y 4 horas luchando con un Arqueosaurio Parece que estamos en el canal de Kyo Jugando al Taino Crisis Solo falta Regina con su pelo Oh por fin se murió Por fin se murió Este no lo has matado tú En el Dino Crisis Kyo Este no lo has matado tú El Dino sería amarillo con Kyo 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 es un Pokémon Acuático Y Y eléctrico Porque así cuando tira Rayos Electrocuta a sí mismo En el agua Gracias Skwal Esto puede ser útil Una panacea Todo esto O sea Matar Matar un Arqueosaurio Con 800.000 millones de vida Y me das una panacea Esto es como si te sacas Una carrera universitaria Y te dan un pin Al final O sea Horrible En fin Gracias por nada Rino Vale Yo seguí el consejo de la inscripción Lo vi y corrí Ya pero aquí no podías escapar En esta no podías escapar Bueno vamos a irnos ya de aquí De hecho fue lo primero que hice Pulsar los dos botones Analógicos Lo que se llama L3 y R3 Para tratar de oír Pero no pude No pude No se pudo Pero en la carrera Solo te dan un papel Ya dímelo a mi Un papel que está ahí colgado En el pasillo Que pone que soy algo en la vida Casi mejor que tiro Voy a tirar hermanos Y así me quito de problemas Ah mira Tiene pura más Pura más y hielo más Tienen Larga vida a Liquid Yeti Larga vida a OCTV46 ¿Qué tal está señor? Bienvenido ¿Cómo está mi buen amigo OCTV46? Gracias por estar Gracias por pasarte por aquí ¿Hermanos golpeará a los voladores? Yo digo que sí Yo digo que sí Gente es increíble Porque llevo Este es el sexto gameplay De Final Fantasy VIII Y todavía no he muerto Todavía no he muerto O sea Todavía no hemos tenido un weapon Lo más cercano que ha pasado a morirse Fue que se me murió Irvine En el combate Pero el combate lo gané O sea No pasa nada Bien tío Aquí a recordar viejos tiempos Con tu Final Fantasy VIII Gracias amigo Muchas gracias Señor OCTV Que le veo bastante En un canal amigo Que es el canal de Gabers Del señor Gabers77 Otro genio Bueno genio No le gusta que le llamen genio Pero Me entendéis ¿No? Fallo Sí Fallé 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 No era Me equivoqué Me equivoqué El canal de Gabers Sí Además que Gabers Hace varios directos al día Yo creo que Gabers Bueno esto No se lo he preguntado Pero yo creo que él se dedica a Twitch ¿No? Él se dedica a Twitch Entiendo ¿No? Porque si haces tantos directos Cosa que me parece bien Vale Cuidado que me han matado a Rinoa Entonces Creo que tengo Lázaro Y ahora Solamente le puedo dar con ataques físicos Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo sí Está a full en Twitch Pues que guay tío Que suerte Que suerte Ya quisiera yo vivir de Twitch Que bueno Está el mod con la OST De PSX Sí Bueno yo me la bajé manualmente Bueno en un O sea no manualmente En un enlace solo ¿Vale? Y la metí en la carpeta de música Y ya está De hecho la música Que estáis escuchando Es esa La de PSX ¿No? Aunque la versión Sea de PC Ha sido duro este combate Voy a ver Lo de la habilidad Carta Que me habéis dicho antes Por cierto Objetos Ceguera Rinoa tiene ceguera ¿No? O tiene mudez Tiene mudez Dejadme ver una cosa Guardian Force ¿Qué tal? Es verdad Mira Puedes desarrollar aquí Lo de la carta De hecho Yo creo que Vale Vamos a hacer que Evolucione Magias clase plus Porque esto sirve Para convertir Magias normales En magias más Y más más Y luego ya carta ¿Vale? Ya que ha empezado eso Pues vamos a dejar Que lo termine Estamos curados Estamos curados Más o menos Me ha salido ahí un poco La voz de Mariano Rajoy ¿Estamos curados? Con la S Aunque a mí me dicen Siempre gente Que yo Pronuncio mucho Las consonantes Me dicen Tengo amigos Que me dicen Que pronuncio mucho Las S Y las R Entonces A veces es como que Algo que creo Que es una virtud Que es el pronunciar Mucho O bien Me lo dicen Como no Es que tú pronuncias Demasiado Las R Y las S ¿Quién es M. Rajoy? Es un boss De Final Fantasy VIII A ver Dios Este bicho No lo había visto En la vida Este jardín Pertenece a Norg ¿Quién es Norg? No tiene nada Me faltan magias Más más A estas alturas Del juego Tendría que tener más ¿Te ha saltado Algún Guardian Force? No Bueno Diablo Pero lo puedo conseguir Cuando quiera Porque tengo el objeto Ahora debería luchar Contra Diablo Dentro de poco Pero creo que no Creo que no me ha saltado Ninguno Tengo a Sirena Tengo a Rubí Tengo a Hermano Yo creo que voy bien Creo, eh No sé si La memoria me fallará Por cierto El otro día Claro, ya Os comenté que este juego Me lo pasé solamente una vez Allá por el año 99 99, 2000 sería Y No me acuerdo Del final del juego Gente Es decir Tengo algunos recuerdos De la fortaleza final De Artemisa Tal y cual Pero no me acuerdo De la escena final Tengo algún flash Tengo alguna imagen En la cabeza Pero Como que no me acuerdo De No me lo contéis ¿Vale? Porque así Digamos como que Va a ser una especie De resorpresa Aunque a lo mejor Según vaya Adentrándome En la trama del juego Lo iré recordando Un poquito más ¿No? Pero Claro, es que este Final Fantasy IX Lo he pasado varias veces Final Fantasy VII También Incluso Final Fantasy X Lo pasé dos veces ¿Vale? Y además una Una fue Pues en el momento Que salió En 2002 2001 2002 Creo Algo así La otra fue Como en 2010 O por ahí Y más o menos Me acuerdo Pero del 8 Tengo algunas lagunas Nunca mejor dicho Vale Creo que he curado Es cual Que tenía toda la vida Se muere Es duro Es duro Voy a tirar Libra Quiero ver un poco Que hace este tipo O que A que es débil Se llama Grendel No es un dragón Muy grande Pero suele atacar En pareja Por eso es más temible Que otros dragones De mayor tamaño Le quedan 3000 de vida Y es vulnerable A viento Pues que lo otro Creo que es hielo Creo que es hielo Viento Y Somos sentimientos Y tenemos seres humanos Correcto Vale Pues nada Vamos a invocar Creo Vale Así que vamos a tirar Shiba Y vamos a lanzar Que tal Sanctus Ah vale Es verdad Sanctus No me acordaba yo Hay algunas magias Que son extrañas En Final Fantasy Es como Fulgor Y todo esto Pero si Como me gusta que tal Fíjate que es La primera invocación Que tienes En el juego Junto a Shiba Pero me parece increíble El petardazo que mete Luego ya sabéis que En Final Fantasy 9 Acortaron las Invocaciones Por ejemplo Cuando lanzabas una invocación Te podía salir La invocación completa Es decir Todo lo que hace Todo el Toda la acción De principio a fin Joder Y Y Y a veces Será como La versión corta Que era como para No tengo Lázaro Es que aquí No tengo Lázaro Lázaro A la pobre Quiste Es que se me ha muerto Ahora está pegando fuerte En Crisis Core Podría saltar las animaciones Creo Ah si No me acuerdo yo de eso Voy a meter una buena cura Es que ya veis La cura normal Ya me cura muy poquito Entonces necesito ya Hacer magias más potentes Y por eso la habilidad Que estamos desarrollando Con Con Que tal Cualquier enemigo más duro Yo es que Yo es que ya creo que estoy Pues eso Con los enlaces Mal A estas alturas Entonces Esto tengo que tocar Lo tengo que ir por ahí A farmear Extracciones Es que Es que Que enemigo más duro Voy a tirarle Tiene doble Tiene doble No me había fijado yo en eso Voy a tirarle A Eiffelty A ver si se muere Bueno Tenía que haberle tirado Seabag Creo que es débil Al frío Pero bueno Hoy han puesto en oferta Varios Final Fantasy En Steam Hasta el 11 de mayo Hasta el 11 de mayo Ah si Señor BladePotato Agradezco su comentario Por supuesto Pero le voy a confesar algo Tengo un problema Hola Me llamo Guille En mi canal soy Liquid Yeti Y tengo un problema Porque siento La urgente necesidad Todos los días de mi vida De comprarme más juegos Que a lo mejor Ni voy a jugar Ya os he dicho antes Que ayer Me pillé en una tienda De segunda mano Estos dos juegos Ahí está El Resistance 3 De Playstation 3 Y el Uncharted 4 Vale Me costaron Uno 5 euros El otro 7 Es decir Me gasté 12 euros No es mucho dinero Vale Además están bien Físico Con todo O sea Están ahí bien Pero Pero es como que Todos los días Me despierto Y digo Me haría feliz Comprarme juegos Y a veces caigo En la tentación Y a veces soy fuerte Pero Pero es eso O sea No sé si os pasa A vosotros también Que luego digo Que son juegos Que a lo mejor Ni juego Soy un auténtico Desgraciado Vale Por aquí no creo Que esté el director ¿No? Sí, sí está Míralo Míralo Sí está Director Kramer No Era una trampa ¿Qué? Solo era una imagen Pero muy bien hecha ¿No? Es troleado Toma esto A lo mejor te puede ser útil Tienda de lona El director Tampoco está aquí Vaya Porque claro Entre las cosas Que te sacan En físico En digital Las ofertas Los juegos de segunda mano Las colecciones De juegos que hay Es que mira Me falta este ¿No? Es como con el Resistance Me faltaba el 3 Es como Joder macho Es que si no lo compro Me voy a arrepentir 5 euros En físico Bueno Ya me entendéis ¿No? Un ratito bomb Tiene piro más Yo creo que Voy a quedarme aquí Un rato Extrayendo Le piro más Porque me viene bien Me va a matar Alguno de la parte Pero bueno Sí, sí, sí Me va a matar Pero ya Ahí está Dos mil y pico De vida Lázaro No tiene Kistis Lázaro Plus Lázaro De tormes Aunque sois partidarios Del director Vuestro combate Infernal Me va a poner aquí Otro enemigo Con 80 mil de vida Ah Es un Keachiku Es un Keachiku Es un Keachiku Mira Electro más Tiene Electro más Está bien Y cura más También tiene A ver Un Keachiku No me tiene que poner En serios Problemas Voy a estar aquí Otro ratito Extrayendo Gente Disculpad Que esto Ralentiza un poco La acción Y tal Pero es que Es necesario Es una Oruga De Hollow Knight No lo Ataques Es un Gusano Es un Gusano Con Sobrepeso También Tiene la magia Freno Que estoy un poco Pasando de ella Pero Vamos a extraerla Y coleccionando magias Vamos a ir ya por él Vamos a extraerlo Un poquito más No Ya se muere Creo No No se muere Hombre Este Debería tener más vida Que los Keachiku Que hemos visto hasta ahora Además me gusta el nombre Keachiku Keachiku Ahí sí se muere No No Encima es uno de estos A este no le he extraído Puede que tenga algo interesante A ver Nah Tampoco tiene nada Voy a tirarle un Electro más Voy a tirarle un Piro más Y nada Ahí se muere Perfecto Calculado al milímetro Bueno Seguimos adelante A ver Mira aquí podemos guardar Esto no viene mal Vale Pues aquí tampoco está el director Tampoco está por aquí Vale Digo yo que estará ya aquí ¿No? Tiene pinta de que sí Tengo una buena Tengo un buen pálpito Oh no Ahora voy a intentar matarlo Voy a tirarle hielo Todo el rato Y voy a intentar matarlo Tengo hielo más Sí Hielo 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 no Tengo hielo Tengo hielo 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 no igualmente, pero bueno. ¿Dónde tengo hielo? Es que me faltan magias, ¿eh? Gente, estoy en un punto del juego en el que... Voy un poco justo. Voy un poquito justo. No, me mata uno. Otra vez es cual, ¿no? Vale. Bueno. Qué remedio. Lázaro. Vale, estamos bien, ¿no? Estamos bien, venga. Oh. Magia, gravedad. Esta no la tenía. Hola. Espero que mi hermano está bien. ¿Quieres jugar a las cartas? No, no quiere. ¿Quieres jugar a las cartas? Toma, ¿te apetece esto? Una verdura guisagi. No me lo creo. No me lo creo. Tenemos verdura guisagi, gente. Como en Final Fantasy VII. Nos han dado verdura. Perfecto. Y en la cafetería no está el director. Qué raro. Lo normal sería que estuviera tomando unas cañas. Pero no, no está. Ahí hemos cobrado. 3.000 giles. 3.000 giles. Poca broma. No, otro no. Por favor. Mira, le voy a tirar Shiba. Le voy a tirar Shiba y se va a automorir con Shiba. Ya está. Y el resto... A extraer. Eso lo piro. El resto... Atacar. El polvo de diamantes. Me gustaba más cuando se llamaba polvo diamantado. Pero bueno, polvo de diamantes. También está bien. Catapum. Esta parte es bastante molesta, sí. No, bueno. Hay que tener paciencia. Paciencia. Ya saldremos. La solución a falta de magia es jugar a las cartas. Lo he intentado. Lo he intentado. Pero como es un momento de tensión, que está todo el mundo loco... Nadie quiere jugar a las cartas. Están todos nerviosos. Tendremos que jugar el próximo día a las cartas. No me digas que va a estar por aquí el director. No me digas que va a estar por aquí. Por donde el escenario y todo esto. Oh. Mosquitos. A ver. No tenéis nada. No tenéis nada para mí. Toma piro más. Uy. Voy a tirar. Electro más. Siempre las cartas, sí. El juego de cartas de Final Fantasy VIII es el mejor juego de cartas para mí de... De un Final Fantasy. Aunque bueno, solo conozco el del VIII y el del IX. Creo que no hay más, ¿no? Trepez. A ver si se va corriendo. Será por aquí, ¿no? ¿Quién anda ahí? ¿De qué parte estéis? Yo estoy de parte del director. Estoy de parte del director. Creo que hay cartas en Final Fantasy XIV. Ya, pero es que yo, los Final Fantasy Online... Sé que la gente me va a matar, por lo que digo. Pero para mí no son Final Fantasy. Lo siento mucho. O sea, es decir, sí. Se llaman Final Fantasy, son de Square Enix, lo que tú quieras. Pero esto es como la gente que tú le preguntas... ¿Cuál es tu Final Fantasy favorito? Y te dice... El Final Fantasy Tactics. Que ojo, yo me lo he comprado. Es un buen juego. Vale, lo he dicho antes que me lo he comprado para Wii U. Es un buen juego, pero... No es un Final Fantasy clásico. Vale, es un... Vamos a llamarlo spin-off. Vamos a llamarlo juego paralelo. O... Es una rama de Final Fantasy, pero no es un juego principal. A eso me refiero. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien... ¿Cuál es tu Final Fantasy favorito? El Tactics es como... Es que ojo, que son juegazos. El de PSP es increíble. El de Game Boy Advance también es muy bueno, pero... Me entendéis, ¿no? Pero claro, si al tálamo no lo conoce nadie. Claro, es que esto... Toma. Opción X. Casi todos los SIDs se han ido para cumplir lo que el director ha llamado. La verdadera misión de los SIDs. El director no está aquí. Nosotros pensamos aguantar un poco más en esta posición. Un poco está aquí, ¿eh? Tampoco está aquí. Nos está timando el director. ¿Cuánto le queda a la habilidad de Kevstal? Por cierto. Diez puntitos. Diez puntitos. Entonces podremos transformar magias en magias gloriosas. Vale, pues voy a invocar a SIDs otra vez. Es que es lo más rápido. Es lo mejor. Hoy no puedo ni typear. Me está haciendo un poco larga esta parte porque como te dicen, ¿no? El director estará en la primera planta. Pues he recorrido toda la primera planta y no lo he encontrado. Un poco... A no ser que esté en la zona de entrenamiento ahí al final. Extraña, ¿no? Claro, a los bichos estos no les hace daño. Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. No estaba en el ascensor. Había antes... Es que en el ascensor había un... Un tipo de estos. Un profesor del jardín. Pero ahora iremos a ver. Como hemos dado toda la vuelta, pues ahora comprobaremos. Hola, Taberna de Moos. ¿Qué tal? Bienvenido. Estoy buscando al profesor... Al director. Al director Kramer. De... Del jardín de Balam. Porque estamos en la... En el tema de la guerra. De los misiles. Está todo el mundo alterado. Y... Tengo que encontrarle. Y no sé dónde está. Pero... Bueno, igualmente... Viene bien porque esto nos está haciendo que los Guardian Force suban habilidades. A ver. Me queda esta parte. Parece que el director cuenta con guerreros muy buenos. Esto no puede seguir así. Llamad a los monstruos. Voy a ayudarlos. Sí, voy a ayudarlos. Soy buena gente. Soy un Sith comprometido. Voy a ayudar a mis compañeros. No. Sé dónde está. Pero no recuerdo cómo se llegaba. Era jodido. Vaya. Vaya. Tiene escudo. Vale. Yo creo que este tipo... Si le tiro electro... A ver qué daño le hace. Bueno. Pero quizá... Como es así tipo bicho... Pasa que tampoco tengo... Es que me faltan magias, gente. Pasa que no se石al. Está bien. Pasa que no se atteigue. Lo bueno de este Final Fantasy es que, por ejemplo, no hay puntos de magia, entonces puedes tirar las invocaciones todas las veces que tú quieras, a no ser que se te mueran, porque se te pueden morir si esa barrita azul llega a cero, se te muere. Aunque claro, luego para las magias son unidades, entonces, por ejemplo, yo ahora creo que con un personaje me he quedado sin hielo más. Ahí se muere, perfecto. Hola Clepsiella, ¿qué tal? Muy buena, señor grande. Gracias, espero que lo de grande sea por mi grandeza como streamer, porque si no, será que estoy gordo. ¿Qué tal Clepsiella? ¿Cómo estás? Bienvenida. Vaya, ¿puedes levantarte? ¿Por qué me ayudas? Soy del bando del amo. ¿Pero qué dices? No me importa de qué bando eres, lo que me importan son tus heridas. He pasado a saludar que estoy asustando a Nebur. Perfecto, asústale, chínchale mucho. Chínchale, hay que... que se caiga de la silla. Es cual, no te quedes ahí parado sin hacer nada. El bando del amo y el bando del director, paparruchas. ¿Buscas al director? No está aquí. ¿Sabe dónde? Quizás su lo sepa, aunque tampoco sé dónde está ella. ¿Para qué buscáis al director? Tenemos que hablar con él, es posible que ahora mismo se dirijan misiles hacia aquí. Usted también debería salir de aquí. ¿Qué dices? Más razón para que me quedes. Si me voy, ¿quién atenderá a los heridos? La gente se extraña en este jardín. Te dejo un clip y así te ríes. Vale, vale, vale. Pobre Nebur, no le haga usted sufrir. Ya sufre a diario el pobre con los juegos de terror. Luego le echo un vistazo, gracias. Aunque mola verle sufrir, yo entiendo que en Twitch el sufrimiento vende, gente. Yo cuando he sufrido aquí, en este canal, es cuando la gente ha estado más atenta. Mira, ahí está. Su. ¿Cómo está Su, amiga mía? ¿Ha subido? Su ha subido. Ya estoy de vuelta. ¿Qué tal? Bien, Dokin, bien. Seguimos en el jardín de Balam buscando al director para avisarle de que van a caer misiles. Y tenemos que ponerle en situación. ¿Qué tal? Vamos al aula. Nuestra antigua clase, de cuando éramos estudiantes. No se puede. Está cerrado. ¿De qué bando eres? Soy del Atlético de Madrid. Tengo que comunicarle algo al director. ¿Sabes dónde está? Su, confía en nosotros. No sé cuál es el motivo de esta lucha, pero hay algo mucho más urgente. Está bien. ¿Cuál es el mensaje? Se lo comunicaré yo. Es posible que el ejército de Galvadia haya lanzado misiles contra este jardín. ¿Misiles hacia aquí? De acuerdo, informaré al director inmediatamente. ¿Dónde está? En su despacho. Ha hecho creer a todos que ha escapado, pero no se ha movido de allí. Venid conmigo. ¿Me ponen un combate ahora? ¿Y encima es un bomb? Qué falta de respeto. Me voy. Estoy cansado de combates. Es que un bomb me va a matar otra vez a Skull y... Por aquí no puedo pasar. Es que por aquí no he ido nunca en mi vida. Mira. Mira, hemos llegado a la terraza. Bueno, tampoco... Pensé que iba a ser lo más impresionante. Vale, nos ha hecho su que la acompañemos. Subimos arriba. Y esto es el despacho del director. El director está esperando tu informe. Voy a avisar a toda la gente que hay que evacuar cuanto antes el jardín. Yo lo diría por megafonía. Señor, estamos de vuelta. Sume informado sobre los misiles. El sistema de megafonía no funciona. Vaya. ¿Cómo vamos a dar la orden de evacuación? Su trono y viento están avisando a la gente. Quisiera que los ayudes. Hay que evacuar el jardín cuanto antes. ¿Evacuar el jardín? Tengo tantas cosas de que hablar con él. Y además... Apareció, sí. Bueno, estaba aquí. Me gustaría darle mi informe. Ahora no hay tiempo. Ya me informarás más tarde. Pero... ¿No te parece bien? Me preocupa dejarlo aquí solo. ¿Usted qué va a hacer? Me quedaré aquí hasta el final. Este es mi hogar. No lo haga, señor Kramer. Venga con nosotros. Siempre puede construir otro jardín. ¿Director? No os preocupéis. Solo quiero probar una cosa. Tal vez todavía haya un modo de salvar el jardín. Ya sé a lo que se refiere. Ya sé a lo que se refiere. ¿Cómo? Soy demasiado viejo para estas emociones. ¿Cuál es el plan? Deje que yo lo lleve a cabo. ¿Por qué? Dime. ¿Por qué? Porque temo que el director falle. Eso es todo. Porque quiero hacer algo más que anunciar la evacuación. Porque el jardín también significa mucho para mí. Hay tantas razones. ¿Por qué? Porque si se puede hacer algo, quiero hacerlo yo. Podría darle cualquiera de estas respuestas y no mentiría. Pero no creo que me comprendería. Comprendiera, ¿no? Creo que mis sentimientos no tienen nada que ver con esto. Quistis tenía razón. Te cuesta mucho expresar lo que sientes, ¿eh? No me gusta dar explicaciones. ¿Por qué se creen con derecho a juzgarme? Por favor, díganos qué tenemos que hacer. Este edificio originariamente era un refugio. Lo restauramos y lo convertimos en jardín. Esa es la llave de la traba del ascensor. Permite acceder al nivel MD. Aparentemente, en la parte inferior del nivel MD hay una especie de sistema de control. Funcionaba cuando esto era un refugio, aunque yo nunca lo he visto. No sé si aún funcionará. Si se utilizaba cuando esto era un refugio, quizás sea efectivo contra los misiles. Es nuestra única esperanza. Suena muy rebuscado, pero supongo que no tenemos otra alternativa. Vale. Entendido. Iremos al nivel MD, buscaremos el sistema de control e intentaremos hacerlo funcionar. Buenas suertes, ¿cuál? Señor Kramer, ¿quiere jugar a las cartas? ¿Una partidita antes de la guerra? No quiere. No quiere, no quiere. No quiere jugar a las cartas nadie conmigo hoy. Me siento triste. Hasta los soldados en la guerra juegan a las cartas. Vale, entonces vamos al nivel MD. Ahí vemos los misiles sobrevolando el cielo. Vaya. Qué pena. Me he quedado encerrado en un ascensor con dos chicas tremendamente atractivas. Qué mal. Qué faena, ¿no? Oye, yo no quiero quedarme aquí el resto de mi vida. Seguro que hay una salida en alguna parte. No responde. Señoritas, está empezando a subir la temperatura. Quítense la ropa. Vaya. No. Yo es lo que les hubiera dicho. Vamos, Skwal. El lugar ha estado abandonado mucho tiempo. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Gracias. 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 ¿Por qué tiene la cabeza en el culo de Rinoa? Porque Rinoa tiene un culo para partir piedras. Vale. No me acuerdo nada de esta parte. La cámara de aceite. Por aquí debe haber muchos monstruos vulnerables al fuego. Si enlazamos magias de elemento fuego, podremos luchar mejor. Ya tenemos enlace ataque elemental. Eh, pseh. Con la habilidad enlace ataque elemental se pueden enlazar magias para agregar poder elemental al ataque físico. Por ejemplo, si enlazamos la magia Pyro al ataque elemental, al ataque con armas se le añade el poder de elemento fuego. Esto es una ventaja al luchar con enemigos débiles al fuego. Eh, no, no quiero explicación. Si le he dicho que no, que no, que no, que no quiero, de verdad. A ver. Es que tampoco tengo muchas magias, rollo. Voy a pasar de esto. ¿Cómo voy? Al final, por donde se bajaba, había que encontrar a Sue. Y Sue nos llevaba al director. Ah, es que, claro, le he dado a no coma, le he ido mal. Tenía que darle a sí, vamos. Le he dado a no coma, necesito un repaso. Venga. Sí, vamos. Espero no morir, eh. Espero no morir. No, vive todavía, vive. No, vive todavía. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Vale, esto es muy bueno de que tal. No me acuerdo cómo se hacía. Vale, pero... A ver. Entonces ahora le ponemos carta. Ahora sí. Y esto de las magias... Habilidades. Magias clase plus. Squat. Claro, esto puedes convertir todas las electro que tengo en... Sí, yo creo que lo voy a hacer, aunque se queden pocas, ¿vale? Bueno, es que tampoco te lo puedo hacer con tantas, eh. Piro. Cura. Electro. Me tiene 48. Vale. Y Kistis. Es que merece más la pena, eh. Obviamente son menos unidades, pero son magias más poderosas. Entonces... Yo creo que así está bien. Y esto es para crear... Claro, con esto puedes crear tu magias, ¿no? Mira, magia es aero. Aero no tengo, eh. Pero bueno. Vamos a ver una cosa. Vale. Para abrir la válvula, pulsa repetidamente el botón B3 en un plazo de 10 segundos. Cierra primero este mensaje. Vale. Vamos ahí. ¿B3 es este? No, creo que no es este. Es que no sé cuál es B3, tío. Creo que estaba dando B1. Debería ser este. ¿Lo has logrado? Bien, bien, bien. Perfecto. Con la ayuda de Rinoa lo he logrado. Vale. Bien. Entonces ahora... Ahí está, me voy de aquí, ¿no? Ahora debería revisar los enlaces. Es que estoy muy perdido con los enlaces, tío. Estoy muy perdido. Los dejo siempre en auto. ¿Vale? A Rinoa le voy a poner para vida. Luego casi siempre automático. Ascual para fuerza. Y a Kistis... Para... Poder mágico. Bien. Entonces ahora se ha abierto esta escalera hacia abajo. Tengo que verlo con tiempo, ¿vale? Haré off-stream un poco de... A ver, ¿por qué no bajan? ¿Por qué son tan bobos que no bajan? Off-stream tengo que intentar hacer un poco de farmeo, de poner bien los enlaces y tal. Vale, ya lo haré. Lo que pasa es que para eso necesito estar en un punto de los juegos en el que tenga libertad. Que esté en el mapa, que esté... En un sitio donde pueda farmear, ¿no? A ver. Mira, este tiene de todo. Este tiene... Buah, a este le voy a extraer un buen rato, ¿eh? Le voy a extraer un buen rato a este señor porque tiene... Tiene... Hielo más, electro más y piro más. O sea que... Te voy a estar extrayendo un buen rato, amigo. Porque voy mal de magias. Pues... Y este tiene de todo. Solamente le falta cura más. Hola, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Dándole a mi Final Fantasy favorito. Sí. Ya estamos. Estamos en la parte en la que Balaam, el jardín de Balaam, está amenazado por los misiles de Galvadia. Así que... Es un gran Final Fantasy este. Da igual lo que digan... Las personas que no les gusta. Yo creo que... No sé. O sea, vale que te puede gustar más o menos que el 7, que el 8, que el 9. Por supuesto. Pero yo creo que, indudablemente, este fue uno de los mejores juegos de PlayStation 1. Agüita. No se puede gustar más o menos que el 9. No se puede gustar más o menos que el 10. No se puede gustar más o menos que el 9, que el 9. Agüita. Sí. Yo también lo jugué en la época Yo lo pude jugar en la época Y por eso guardo un gran recuerdo Bueno, yo creo que ya podemos darle Ya podemos intentar matarle Y lo de las cartas me encantó Lo que pasa es que en este gameplay de hoy No he podido jugar a las cartas Nadie quería jugar conmigo a las cartas Porque estaba todo el mundo muy nervioso Así que nada Bueno, vamos a atacarle ya A ver, para mí también es el peor de Play 1 Julián, pero eso no significa que sea un mal juego Es decir, el problema es que Final Fantasy 7 y 9 Son muy muy buenos también Entonces, el 7 es mi favorito El Final Fantasy 9 es mi segundo Final Fantasy favorito Y este, pues hombre Ya te digo, es buen juego Pero sí es cierto que no llega para mí a esa excelencia Pero repito que, aun siendo el peor de los tres Es un juego increíble Van a caer misiles ¿Quieres jugar a las cartas? Claro, claro ¿Por qué no? Si ya nos vamos a morir ¿Qué más da? Vamos a curar a Quistis Magia Lázaro Se la voy a poner a Squall Bueno, Quistis la tiene enlazada Pero si muere Quistis, sí Mejor a Squall Bien Además son 12 12 magias lázaro Parece que no hay salida Oh, otra escalera ¿A dónde creéis que conduce? Parece que vaya hasta esa habitación Squall ¿Qué te parece que hagamos? Pues Sigamos adelante Venga Dudo que la escalera resista Se ve mucho más vieja que las otras Vaya Yo no veo un Final Fantasy que sea peor ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Iré yo solo a echar un vistazo Esperadme aquí Ojo Para mí el peor sería el 9 Y al que menos jugué Bueno, hemos tocado algo Parece que el jardín se ha movido El Final Fantasy 2 de PSX Era dolor en estado puro Ya, pero Yo no los cuento O sea, sé que hay una versión Anthology Igual que Final Fantasy 6 También está en Play 1 Pero para mí los Final Fantasy Cuando yo digo los Final Fantasy de Play De Play 1 Me refiero al 7, 8 y 9 No a los ports El pasillo queda destruido Por el impacto Es imposible bajar por aquí Entonces No puedo ir por ningún sitio Es decir, estoy en una habitación de 2x2 Y no me dejan salir Por la escalera, ¿no? Claro Claro, claro, claro Ahí está ¿Cuál? ¿Estás bien? Aquí me ves Esta vez sí que te daba por muerto Y apuesto que tú también te has sentido en peligro Estoy jugando, Julián A la versión de PC de Steam Lo que pasa Que he hecho un poquito de trampa Porque le he puesto la banda sonora de PlayStation 1 Y también he puesto ahí la carátula de PlayStation 1 Hasta el logo de Play 1 Entonces es un poquito de trampa Pero bueno No ha sido nada Soy un macho No ha sido nada No hay tiempo para pensar en eso No pueden llover misiles Nos pueden llover misiles en cualquier momento Vale Eso es Gracias, de nada Gracias a ti Gracias a ti por verme Vale, supongo que ahora hay que volver Imagino El 9 está en Steam Sí De hecho están todos en Steam prácticamente ya El 7 también está en Steam El 8 también El 9 El 10 El 9 me gustó mucho Lo pasé aquí en el canal, de hecho Este es el tercer Final Fantasy Que estamos jugando en el canal Aunque si contamos Crisis Core Si contamos Crisis Core Sería el cuarto Es que no puedo volver ahí ya Tengo que darle a la manivela de nuevo O no Pues parece que no Es que no puedo volver, ¿no? No, a la manivela no se puede dar otra vez Vale O sea, por aquí no es He visto reseñas en Steam Y al parecer la versión remasterizada de Final Fantasy 8 Está mucho Está muy rota Crasea mucho No lo sé, pero Como sé que tenía censura Yo directamente ni Ni intenté jugar Vale, vamos a ver Vengo de abajo No puedo ir ya A esa escalera de la derecha O sea, yo lo que había pensado Es que Si le das a la válvula Se volvería a poner ese suelo Y podrías pasar Pero veo que no O sea, que por aquí no es No, es que le estoy dando Pero nada No Vale, pues hay que volver a bajar Hay que volver a bajar No hay alternativa No hay alternativa No puedo ya volver Qué raro, ¿no? No, pero no A ver, baja Baja Entonces Hay que volver a subir por aquí No, es que tampoco, tío No, aquí hay una escalera Mira Ahí hay una escalera Claro Joder No la había visto No la había visto Y punto de guardado Perfecto 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 Guardas encima Sí Vale Ok Mira a estos Qué majos Hay una escalera K Puj Y Lo Real Mmm Vale Paso Quavo Quavo Voy a tirarle piro más A este Y al otro le voy a tirar Electro más Vaya Ha fallado el latigo de Kistis Ha fallado porque tiene estado alterado No se muere No se muere el bicho este Claro, vuelves a fallar Vuelves a fallar, como es lógico Pero cuánto dura este bicho, madre mía Que no me duerme, renova Es sin vergüenza Piro más, piro más Ahora sí, ¿no? Vale, vale Bueno, pues He llevado bastante experiencia No ha estado mal este combate Vamos a verlo del estado alterado de Kistis Objetos Vale ¿Quién podría utilizar una tienda de lona de estas? Que nunca las he usado Las usaba más en Final Fantasy IX, la verdad Pasa que no sé yo si sale para... No, pues no las veo Vale, no pasa nada Vamos a hacer una cosa Gente, tenemos una tarea pendiente Que lo he dicho antes durante el gameplay Entonces voy a guardar de nuevo Porque ese combate me ha venido bien He ganado bastante experiencia Y voy a luchar contra Diablo Voy a luchar contra Diablo Supongo que a estas alturas del juego ya puedo vencerle Si me gana no pasa nada Porque acabo de guardar Y vamos a conseguir la invocación Diablo Venga Objetos Lámpara mágica Ahí está Vamos a luchar contra el rey del infierno Además luce muy bien En Final Fantasy VIII Luce espectacular ¿Quién ha osado despertarme? Tira gravedad Tenía Revitalia por aquí Viendo que tengo que ver Si a ti te gustan los RPG ¿Qué te parece la saga Shadow Hearts Incluyendo Koudelka? Pues que solo he jugado a Koudelka Vale Lo jugué en su momento Piratilla Y me gustó No lo llegué a pasar Pero me gustó Tira más Uf 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 He subestimado Diablo O sea, le he subestimado muchísimo Le he subestimado muchísimo Hola Lordamudar ¿Qué tal? Sí, puedo tirarle Libra No sé si Gravedad le hacía daño a él también Me suena Es cual se me muere Es cual se me muere De milagro Es que no sé quién tenía Gravedad Estoy muy lento ¿Quién tenía Gravedad? Bueno, la tiene él Se la puedo aplicar La tiene Kistis Sí, mira Mira el daño que le hace Es verdad Le hace Le hace mucho daño Sí, creo que quita porcentaje Lo que pasa es que creo que Cuanta más Gravedad le tiras Menos daño le hace Rinua se me muere Bueno, se me queda temblando Estamos un poquito En la B Estamos bastante en la B Estamos bastante en la B Otra vez Yo creo que tengo que seguir Tirándole Gravedad Ha fallado la extracción ¿En serio? Ha fallado la extracción Otra vez, tío Vale, Kistis tenía Gravedad Mira, se va a curar Vale Que se cure es bueno Porque significa que está fastidiado Se me hace raro ver a Rinua Y Kistis en la pelea contra Diablo ¿Por qué? Vamos a ver Otra vez, otra vez Ultra Gravedad Está pesadito, ¿eh? Está pesadito, ¿eh? Está pesadito Se vuelve a curar Se vuelve a curar Si usas Gravedad desde tu stock de magias guardadas Diablo se cura Vale, 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 vale Lázaro Está pesadito, ha curado a Kistis, no a el mismo Vale, vale, vale No lo sabía, no me acordaba Gracias por el consejo Vale, vale Es que estoy aquí súper concentrado En hacerlo todo rápido Y no me fijo Bueno saberlo Bueno saberlo, gente Gravedad no tengo, entonces Bueno, tenía que haber tirado otra cosa Pero bueno Focus, focus Qué buen tipo diablo Sí, sí Además está muy chulo La verdad que es de las invocaciones Cuya forma, cuyo aspecto Me parece más interesante Está muy bien hecho Vale Voy a tirar una libra Y este se ahora va a curar A ver cuánta vida le queda Ah mira, le quedan 2247 de vida Misterioso Guardian Force Que habita en otra dimensión Posee técnicas de tipo gravitatorio Que reducen en gran medida la vitalidad Vale Le queda poco Hay que aguantar Hay que aguantar No tengo más Voy a extraer No, ha fallado la extracción No, ha fallado la extracción Pero ¿Por qué falla tanto la extracción? Macho Le fallan las dos Nada, fallan todos Fallan todos Fallan todos Inútiles Y vosotros sois unos inútiles Sois unos inútiles Es lo que sois Pues sal La habilidad sin encuentros Es lo mejor del mundo Los voy a matar ya Con invocaciones Las invocaciones le van a dar El punto final Venga Te va a caer ya, diablo Mátalo Mátalo, Siba Mátalo Mátalo Buen ataque Sí, señora Otra vez de gravedad No, a Rinoa No, que es la que tiene poca vida Bueno, ya se muere Lo va a matar Que tal ¿Qué os jugáis? Le va a meter un petardazo eléctrico De los suyos Y lo va a dejar tieso Fijaos Es que Fijaos qué maravilla Cómo sale ahí Es que es elegante Es que es bonito Es Me encanta Que tal No sé por qué no sale En más Final Fantasy Al menos en los modernos Toma ya Mil Ya está muerto Ya está muerto No puede con eso Mi largo sueño Me ha debilitado ¿Lo veis? Lo he matado Que tal Muy bien Pues Tenemos a Diablo Carta de Diablo Importante La carta sobre todo Y Ahí está Y nada Pues ahora Como Guarda partida Ahora sí Y bueno gente Pues Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Por hoy De acuerdo Habiendo conseguido Diablo Habiendo conseguido La carta de Diablo También Y nada Continuaremos la partida El próximo día En el que será El séptimo gameplay De este Final Fantasy VIII Que Tanto me está gustando Y que tanto estoy disfrutando Así que Ponemos aquí el corte No